Y el Departamento Nacional de Investigaciones junto con la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República desmantelaron una red internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba en Barcelona, España enviando drogas a Europa, especialmente a Italia, cuyo dinero generado era enviado a República Dominicana en maletas con doble fondo. En el operativo se decomisaron 42 apartamentos con sus títulos de propiedad ubicados en Santo Domingo Este, específicamente en las urbanizaciones Alma Rosa 1 y 2 y también en el ensanche Isabelita y el ensanche Piantini del Distrito Nacional. Los inmuebles incautados fueron valorados preliminarmente en más de 150 millones de pesos. Además, fueron ocupados dos vehículos de lujo y varios equipos electrónicos.